Eres un pájaro No te voy a cantar Aunque sea lo último que haga antes de palmar Porque de ti lo que me gusta más Es tu amor por tu vida tal Y te sigo amando, te sigo esperando Porque... Porque... Eres especial Eres especial Eres especial Eres especial Yo no quiero ser lo fiel Que se le invite a obedecer y callar Vente en una carta salvaje a la que tenga que dominar No quiero ser tu dueño y arrastrarte de un collar Pues hay que enciendes uñas y nunca te he cortado arañar Porque de ti lo que me gusta más Es tu amor por tu libertad Y te sigo amando, te sigo esperando Porque... Porque... Eres especial Eres especial Eres especial Eres especial Eres especial Eres especial A la menor ocasión Hace mucho tiempo que dejé de ser un perdedor Porque eres lo que me gusta más Es tu amor por tu libertad Y te sigo amando, te sigo esperando Porque Eres especial Eres especial Eres especial Eres especial Un, dos, tres, tres